Ya se lo anunciábamos, en Libia persisten las tensiones. La OTAN concentra sus ataques sobre las localidades de Sirte y Benigualit, donde han destruido varios centros de comunicaciones e instalaciones militares legales a Muammar Gaddafi. Inmensas columnas de humo dejan los bombardeos de la OTAN de las últimas horas sobre la ciudad libia de Benigualit al noreste del país. Las fuerzas rebeldes y leales a Muammar Gaddafi se mantienen en combate por el control de la zona. Según Naciones Unidas, esta situación ocasionó el éxodo de unas 24 mil personas, lo que representa un cuarto de la población.